¡Hola amigos! Mi nombre es Sergio Andrés Bernal y esto es Aprende a tocar guitarra católica con Sergio Bernal. Hoy vamos a estudiar una canción bien bonita que es para el momento de la comunión, se llama Pan y vino sobre el altar. Es una canción muy bonita y hoy la vamos a estudiar de una manera bien sencilla. ¡Vamos a empezar! Antes de empezar te recuerdo, dale click aquí en la campanita, ya que cada 8 días estamos subiendo videos nuevos para que de esta manera estudiemos guitarra de una forma sencilla y que le podemos cantar a nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a aprender una canción del momento de la comunión que se titula Pan y vino. Es una canción que está en tonalidad de Re mayor. Entonces el primer acorde que vamos a ver es Re mayor. El segundo acorde vamos a un La7. Re mayor ya lo explicaba en otros videos, dedo número 2 en el segundo traste de la primera cuerda, el dedo número 1 en el segundo traste de la tercera y el dedo número 3 en el tercer traste de la segunda cuerda, el bajo que le corresponde Re. Pero en esta canción no vamos a utilizar los bajos, sino vamos a hacer un ritmo como en bloque. Entonces ya lo vamos a explicar más adelante. Entonces voy a cantar la primera parte de esta canción y ya posteriormente voy a explicar cómo es. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Listo. La primera parte, como nos podemos dar cuenta, solo estoy tocando aquí con el pulgar, un ritmo de balada. Entonces, por los niños que empiezan. Hago 1, subo y paro y 2, subo y paro. Ese sería el ritmo. Listo. Primero tenemos aquí el ritmo de la mano derecha. Esto no quiere decir que no lo podamos tocar con un pick o con las uñas para generar más sonoridad. De cualquiera de estas maneras le ganamos volumen al instrumento, entonces pues va a ser un poquito mejor nuestra interpretación. Yo la estoy poniendo con el pulgar de una manera sencilla. Listo. Entonces hago el ritmo dos veces en Re. Y después hago en La. Por los niños que empiezan la vida. Uno, dos. Y vuelvo. Por los hombres. Hago solo una en Re. Cambio a Sol. Y cambio después a La. Entonces vuelvo. Por los niños que empiezan la vida. Vuelvo a Re. Por los hombres. Sol. Techo. Y la siete. Ni hogar. Vuelvo a empezar. Por los pueblos que sufren la guerra. Uno, dos. Te ofrecemos una vez. El vino y el pan. Al final te ofrecemos un Sol mayor. El dedo número uno en el segundo traste de la quinta cuerda. El dedo número dos en el tercer traste de la sexta. Y el dedo número tres en el tercer traste de la primera cuerda. Hacemos una sola vez el ritmo en Sol. Una sola vez en La siete. Y en Re una vez. Y cuando repito el Re hago este acorde. Que es un Re siete. Que nos va a llevar a resolverlo a un Sol mayor para entrar aquí ya al coro. Vuelvo y repito la primera parte. Por los niños que empiezan la vida. Por los hombres sin techo ni hogar. Por los pueblos que sufren la guerra. Te ofrecemos el vino y el pan. Y Re siete. Y ahí vamos. Vamos al coro. En el coro empezamos con Sol. Ba, ni, ni, no, sobre el altar. Listo. Aquí he hecho. Ba, ni, 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 no, sobre el altar. Listo. En Sol hice tres veces el ritmo. y la listo, esta parte como es hago tres veces el ritmo en sol hago en la sobre el altar y en rey lo hago dos veces uno en sol, uno en la dos en re y después hacemos un acorde que es re mayor con bajo en do sostenido que nos sirve de puente para ir de este re re con bajo en do sostenido para ir al si menor un movimiento bien bonito entonces esto dice así pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre señor esta parte como es pan y vino vamos en sol sobre el altar la siete después son ofrendas de amor pan y vino y vino serán después tu cuerpo y sangre señor hay un acorde que no he explicado después de que hago el si menor hago el sol después de este sol hago un mi menor estos dos dedos no hacen nada solo estoy con el dedo dos en el segundo traste de la quinta cuerda el dedo número tres aquí detrás en el segundo traste de la cuarta hago un la siete y remato en re voy a repetir esto por última vez y lo hacemos todo pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre señor después de que hacemos esta parte vuelve y se repite otro estrofa, coro, estrofa, coro pero con los mismos acordes vamos a tocarlo desde el comienzo hasta aquí practícalo conmigo por los niños que empiezan la vida por los hombres sin techo de hogar por los pueblos que sufren la guerra te ofrecemos el vino y el pan pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre señor esto es todo aquí lo que tienes es que repetir esto que acabamos de practicar tres veces más y ya tendríamos toda nuestra canción de pan y vino sobre el altar espero que te haya gustado que sea de una manera sencilla y nos vemos en otra ocasión chao y y y y y y y y y Gracias.